hola hola cómo están miren en esta ocasión voy a realizar este hermoso colibrí en 3d mire vamos a estar realizando en este color mire aquí ya puse lo que es esta partida de aquí para lo que es esto va a ser un llavero también pueden realizar para collares ya depende de cada uno entonces para este modelo vamos a estar utilizando en total en nueve colores con lo que es en vamos a estar ocupando el color negro que sería en el pico y justamente en los ojitos dos por eso con eso serían nueve colores en total y si no va a colocar prácticamente color blanco en este lado y sólo utilizarían para los ojitos ya serían entonces prácticamente diez colores de muestras sillas a diez tonos de muestras silla mire como les había comentado y yo en esta ocasión voy a utilizar los nueve colores mira blanco tomate amarillo mostaza amarillo café café brilloso más o menos así este voy a ocupar prácticamente para esta parte de aquí que sería esta parte de aquí miren si se dan cuenta que está justamente esta parte de aquí voy a utilizar color rojo color amarillo y color verde aceituna miren ocho y faltaría un color que sería el color verde voy a estar utilizando hilo zapatero en color no tengo color café entonces voy a utilizar el color dorado también voy a estar utilizando y lo que digo aguja de pelo número 12 fosforero fosforero pinza también vamos a utilizar tijeras pero no lo encuentro ya voy a buscar como les estaba comentando también vamos a utilizar tijeras y estás en este asesorio para para los llaveros no sé cómo se llame pero bueno en este modelito pueden conseguir un poquito más grande también y es cuestión de cada uno mire vamos a empezar justamente realizando esta parte de aquí hacia hacia arriba hacia la parte de la cabeza luego cuando ya hemos terminado eso realizamos lo que la parte de acá abajo luego vamos a realizar esta partita de aquí y luego lo que las alitas y al final lo que es rabito bueno yo lo realizo así de esa manera hay otras personas que lo realizan primero esta parte de acá y luego las partes lo que es esta y las alitas bueno vamos a empezar entonces mire vamos a colocar un metro y medio de hilo y vamos a estar colocando mire vamos a empezar colocando vamos a colocar primerito lo sería es cuatro en color café una amarilla cuatro blancas tres verdes cuatro blancas un amarillo y tres cafés miren de este de de esta manera entonces vamos aquí vamos a realizar un circulito de esta manera y vamos a amarar vamos a hacer tres nuditos de ahí según una dos nuditos y la tercera de esta manera entonces aquí cortamos el hilo restante y quemamos ya entonces aquí necesito una vez que tengamos de esta manera yo necesito que prácticamente mi hilo me salga justamente en esta mostracilla de color amarillo hacia acá o sea que el hilo salga hacia acá y entonces voy a dar la vuelta todita de esta hasta llegar a esta parte de acá entonces me voy a regresar toditas estas mostacillas hemos salido justamente en la mostracilla de color amarillo hemos salido justamente en la mostracilla de color amarillo entonces aquí vamos a colocar cuatro cafés voy a bajar un ratito un poquito ya lo que vaya ahí mire entonces aquí voy a colocar cuatro mostracilla de color café o sea vamos a ir colocando de una en una ya saltamos este paso por la siguiente de esta manera se ve y así vamos a ir realizando salto esta y paso por la siguiente y agarro otra salto y paso por la siguiente agarro otra y paso por la amarilla salto esta y paso por la amarilla ya mire así nos va quedando luego vamos a colocar una amarilla voy a colocar una amarilla salto la blanca y paso por la siguiente blanca luego voy a colocar cuatro blancas o sea vamos a ir de una en una ya pero en total serían cuatro blancas la primera blanca salto esta blanca y paso por la siguiente blanca y luego agarro la otra blanca salto esta verde y paso por la mitad del color verde agarro la otra blanca agarro la otra blanca salto el color verde y paso por la blanca agarro la otra blanca salto esta blanca y paso por la siguiente blanca luego de eso voy a colocar una amarilla y voy a subir por dos mostacillas una amarilla y una dorada agarro la amarilla salto esta blanca y paso por la amarilla y por la y digo dorada dijo color café el conjunto justamente la mostraría color café por las dos de esta manera ya entonces aquí vamos a colocar tres en color café tres en color café la primera paso por la siguiente café de esta manera vamos a ir colocando en cada espacio así ven y luego vamos ajustando entonces aquí colocaríamos justamente a este lado de acá y vamos ajustando luego agarro otro café paso por el siguiente piquito y jalo luego agarro otro café paso por el otro piquito de color café y jalo luego voy a colocar dos amarillas la primera paso por la amarilla mismo otra amarilla paso por la blanca luego coloco una blanca y paso por la blanca aquí justamente en esta partecita de aquí si ven donde están justamente las tres de color verde vamos a realizar un aumento y vamos a colocar dos blancas o sea vamos a colocar las dos blancas justamente ahí o sea las dos juntas entonces paso justamente a este piquito de aquí colocando las dos blancas me va quedando así si ven entonces y luego vamos a colocar otra blanca solo una y vamos a pasar por el piquito de color blanco ya luego de eso vamos a colocar dos amarillas o sea de una en una una amarilla pasa por el piquito del color amarillo jalo y la siguiente amarilla voy a pasar voy a pasar por estas dos doradas de esta manera si ven voy a saltar justo esta amarilla y voy a pasar por estas dos doradas de esta manera y jalo debo ir jalando para que se me vaya ajustando y me vaya quedando de esta manera de esta así entonces aquí vamos a colocar tres muestras sillas en color café vamos de una en una la una salto este paso por la siguiente agarro otra y paso por la siguiente de color dorada mire dorada digo café ya me conjunto mucho luego agarro otro café y paso por la amarilla de esta manera y jalo mire nos va quedando así ya entonces aquí vamos a colocar dos amarillos uno dos amarillos mire así nos va quedando si ven entonces aquí vamos a colocar dos blancas paso la primera blanca agarro otra blanca se acuerdan que aquí realizamos un aumento se acuerdan entonces aquí prácticamente en este aumento lo que yo voy a hacer es colocar una mostacilla justamente que tenga que quedarme justamente aquí a la mitad entonces si mi hilo me sale prácticamente por esta mostacilla yo simplemente voy a colocar el color blanco y pasar por las por la siguiente mostacilla sin saltar sin saltar estamos diciendo por ahí mismo de esta manera así ven entonces nos queda así mira como un piquito se dan cuenta la mostacilla prácticamente solo simplemente pasó de esta manera de esta forma así mire entonces aquí vamos a colocar otra blanca otra blanca y vamos a pasar mire de esta forma vamos a pasar la otra blanca mire de esta forma ya vamos a colocar dos amarillas de una en una no una amarilla paso por la amarilla otra amarilla paso por la siguiente amarilla si ven ya aquí voy a colocar una en color café y voy a subir por dos mostacillas por estas dos de color café si salto esta y paso por estas dos de color café ahí nos va más o menos ya vamos prácticamente ya formando mire ya vamos formando entonces aquí voy a colocar dos mostacillas en color café vamos la primera paso por el siguiente café o sea salto una y paso por la siguiente aquí también salto esta y paso por la siguiente así nos va a quedar entonces aquí vamos a empezar con otro color que sería el color amarillo mostaza vamos a colocar el color de amarillo mostaza si entonces vamos a colocar de esta manera pasamos por la amarilla ya miren de esta forma luego de eso vamos a colocar dos amarillas miren paso de esta paso la siguiente en la blanca otro amarillo miren nos va quedando así de esta forma entonces aquí vamos a colocar igual dos blancas una salto y paso por la siguiente dos miren aquí vamos a colocar dos amarillas una dos miren nos va quedando así de esta manera miren entonces aquí voy a colocar una mostracilla en color de mostaza maríamos taza y voy a pasar por este de color café miren 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 un café y vamos a subir por 2 vamos a saltar esta y vamos a subir por 2 por estas dos de color café mide le vamos a colocar dos cafés una dos cafés paso por justamente por la amarilla mostaza entonces aquí vamos a colocar dos amarillos nos asaltó un y pasó por la siguiente espérame que un ratito aquí me equivoqué aquí es una en color zanahoria o sea amarillo mostaza no amarillo simple sino amarillo mostaza amarillo mostaza y su paso saltó esta amarilla y pasó por la siguiente amarilla ya hay sí porque como se dan cuenta esto tiene que irse así este filito son dos filitos que tienen que irse hacia arriba ya entonces aquí si colocamos dos amarillos vamos una y dos amarillos saltó una y paso por la siguiente blanca y así nos va quedando hoy ya entonces aquí vamos a hacer otro aumento justamente en esta parte de aquí vamos a realizar como les había comentado un aumento y vamos a colocar dos blancas una y dos blancas por un ratito dos blancas y vamos a pasar por esta blanca de esta manera dije que vamos a hacer un aumento mire nos queda prácticamente así si ven entonces aquí vamos a colocar dos amarillos dos amarillos una sería la siguiente o sea salto una y paso por la siguiente mire nos debe ir quedando de esta forma así ven así va las subiditas entonces aquí vamos a colocar una amarillas voy a pasar por el amarillo mostaza voy a pasar por el amarillo mostaza voy a colocar dos mostocillas en color dorado vamos la primera la primera la primera y la segunda paso por dos salto esta y paso por estas dos de color dorado de café me confundo mucho y nos va quedando miren así prácticamente ya vamos ya realizando miren ya está ya está secando la figurita miren entonces acá vamos a colocar vamos a colocar una mostacilla de color café una mostacilla de color café café y paso por el café mismo ya vamos a colocar dos mostacillas de color mostaza de una en una de una en una la una salto y paso por el de color amarillo mostaza mismo ya coloco el otro salto esta amarilla y paso por la siguiente amarilla y aquí vamos a colocar dos amarillos vamos de una en una no un amarillo salto uno y paso por la siguiente amarilla agarro la siguiente amarilla y paso salto el blanco y paso por la siguiente blanco aquí voy a agarrar una blanca miren y voy a colocar justamente en esta partecita de aquí la mostacilla de color blanco entonces paso sin saltar una mostacilla entonces quiere decir que mi hilo me sale salada acá yo simplemente paso por la siguiente mostacilla de esta manera para que mi mostacilla se quede en el centro así 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 ya entonces aquí vamos a colocar dos amarillas uno dos no la primera salto la blanca y paso por la amarilla la siguiente salto el amarillo y paso por la otra amarilla así nos va quedando entonces aquí vamos a colocar dos mostracillas de color amarillo mostaza como la primera vamos a pasar saltar la amarilla y pasar por la siguiente mostracilla de color amarilla mostaza luego agarro la siguiente mostracilla saltó la mostracilla de color amarillo mostaza y paso por el color café y nos va quedando así prácticamente miren entonces aquí vamos a colocar dos doradas la primera vamos a pasar por la siguiente saltó una y por la siguiente dorada digo café y ya agarro otra mostracilla de color café y saltó una y paso por dos de esta manera se ven luego vamos colocando una dorada y saltó una y paso por la amarilla mostaza aquí vamos a colocar dos amarillos de color mostaza la primera paso por la amarilla mostaza y la segunda paso por la amarilla la segunda una y como se ven lo vamos a colocar cuatro mostaza y ya en color amarillo amarillo, vamos colocando la primera, salto y paso por la amarilla, la segunda, paso por el blanco, la tercera, salto el blanco y paso por la amarilla, y el último, salto el amarillo y paso por la siguiente amarilla, miren, y así nos va quedando, si ven, entonces aquí voy a colocar dos en color amarillo mostaza, la primera, salto el amarillo y paso por la amarilla mostaza, la segunda, paso, salto la mostacilla de color amarillo mostaza y paso por la siguiente amarillo mostaza, miren, y así nos va quedando, entonces aquí vamos a colocar tres dorados, digo tres cafés, entonces aquí voy a colocar tres en color café, vamos la primera, vamos a pasar justamente por este café, ya, la segunda, vamos a pasar, salto una y paso por la siguiente de color café, y la tercera, vamos a subir por dos, salto este café y paso por las dos siguientes de color café, de esta manera, subo por las dos, y ya, miren, nos ha quedado así de esta forma, entonces aquí vamos a empezar colocando otro color de mostacilla, que sería el color naranja, miren, naranja o tomate, como ustedes la quieran llamar, vamos a saltar este color amarillo, vamos a poner el color amarillo mostaza y vamos a pasar por la siguiente de color amarillo mostaza, ya, apretamos, ya, y luego vamos a colocar dos de color amarillo mostaza, la primera pasamos por la, saltamos una y pasamos por la amarilla mostaza, luego agarramos otra amarilla, saltamos la amarilla y pasamos por la siguiente amarilla, apretamos, aquí voy a colocar una amarilla, y paso por la siguiente amarilla, salto una y paso por la siguiente amarilla, jaló, aquí voy a hacer una reducción, ya no un aumento, sino una reducción, eso quiere decir que vamos a pasar a la siguiente mostacilla sin colocar ninguna mostacilla, miren, de esta manera, simplemente paso por la siguiente mostacilla sin colocar una mostacilla, miren, aquí, jalo, nada, simplemente jalo y ya, luego vamos a colocar una amarilla, salto una y paso por la siguiente amarilla, tengo que ir apretando, ya, le vamos a colocar dos mostacillas de color amarillo, mostaza, la primera vamos a saltar esta amarilla y pasar por la mostaza, por la amarilla mostaza, luego, agarrar la siguiente, salto la amarilla mostaza y paso por la siguiente amarilla mostaza, entonces aquí voy a colocar, nos tocaría, que es, que sería el color naranja o un tomate, como ustedes la quieran llamar, como les había dicho, de un color naranja y pasamos a la mostaza de color café, aquí vamos a colocar tres mostacillas en color café, la primera salto y paso por la siguiente, el siguiente agarrar, salto una mostacilla, paso por la siguiente, y la tercera, paso por la 2, salto una y subo, salto esta dorada y subo, digo, salto esta café y paso por la café y por el tomate o naranja, ya, bueno. y salto esta dorada y no va quedando, miren, de esta manera, así, miren. así prácticamente entonces aquí vamos a colocar una en color naranja paso por la amarilla salto una y paso por la siguiente luego vamos a colocar 2 en color amarillo mostaza la primera salto y paso por la amarilla mostaza la siguiente salto la amarilla y paso por la siguiente amarilla luego vamos a ir colocando una amarilla voy a agarrar una amarilla voy a pasar una amarilla y esta amarilla voy a pasar miren de esta manera mi hilo justamente me sale este lado de aquí de este lado de aquí justamente voy a tranquilamente pasar por esta mostracilla de este lado de acá si ve nada más no voy a bajar nada simplemente voy a pasar por esta mostracilla miren de esta forma entonces aquí voy a colocar una mostracilla en color en dos mostracillas en color amarillo mostaza vamos la primera salto y paso por la amarilla mostaza luego agarro la siguiente salto y paso por la amarilla mostaza salto y paso por la amarilla mostaza y nos va quedando así prácticamente aquí voy a colocar una naranja paso por la naranja mismo salto una y paso por la naranja mismo ya aquí voy a colocar cuatro mostazillas de color café vamos la primera salto y paso por la siguiente salto una y paso por la siguiente agarro la siguiente salto una y paso por la siguiente la tercera igual salto una y paso por la siguiente y la cuarta esa pasamos por dos de color naranja salto el café el dorado el café salto el café y subo por las dos mostazillas de color naranja miren y así nos va quedando miren ya vamos formando entonces aquí vamos a colocar una naranja y subimos por salto una y subo por la amarilla mostaza luego voy a colocar 4 amarilla mostaza la primera salto y paso por la colma color luego agarro la siguiente en color y paso y ya está paso por esta amarilla y ya está la tercera salto esta amarilla y paso por la siguiente y ya tengo que ir apretando ya y la cuarta paso por la salto una y paso por la siguiente del mismo color ya aquí vamos a colocar dos mostazillas en color naranja vamos la primera salto una y paso por la siguiente del mismo color paso la otra naranja y paso por el café salto una y paso por el café nos va quedando prácticamente así aquí voy a colocar tres mostazillas en color café vamos la primera salto una y paso la siguiente la segunda salto una y paso por el café y hace un rato ya y hace un rato ya y no que se enrede ya la primera vamos a la segunda ya y vamos la tercera salto una y paso por la siguiente aquí vamos a colocar una en color naranja y vamos a subir por dos naranjas saltó una y subo por las dos naranjas miren de esta manera aprieto y nos va quedando mire entonces aquí voy a colocar otra vez una naranja salto una y paso por la siguiente una en color amarillo zanahoria salto una y paso por la siguiente aquí vamos a realizar una reducción así que mi hilo me sale justamente en esta mostracilla de color amarillo mostaza y voy a pasar sin colocar una mostracilla a la siguiente mostracilla que sería la amarillo mostaza de esta manera sin colocar una mostracilla así si ven halo y aquí voy a colocar una amarilla mostaza y paso a la siguiente salto una y pasa la siguiente entonces aquí vamos a colocar dos mostacillas en color tomate o naranja salto una y paso por la siguiente salto una y paso por la siguiente de esta manera vamos a ir colocando miren quien nos va quedando miren de esta forma así nos debe ir quedando miren así como una escalerita si se dan cuenta miren miren entonces coloqué las dos de color naranja vamos a colocar cuatro en color en café ya vamos la primera salto una paso por la siguiente salto otra y paso por la siguiente salto una y paso por la siguiente salto una y paso por el color tomate o naranja miren y así nos debe ir quedando aquí voy a colocar voy a colocar una mostacilla en color naranja y voy a subir por dos salto una y subo por dos de esta manera si ven ya ya llevamos formando ya vamos a colocar una naranja y paso por la amarilla mostaza jalo una amarilla mostaza y pasamos miren vamos a contabilizar sería una dos tres cuatro paso por la justamente a esta mostacilla si ven vamos a contar desde aquí desde donde nos sale nuestra aguja sería una dos tres cuatro de color amarilla mostaza o sea ahí pasamos justamente en la cuatro o simplemente ven y pasan al frente así simplemente no estoy no sale este lado acá y pasamos al frente nada más y ya nos va quedando así entonces aquí vamos colocando dos en color naranja una vamos jalando una dos nos va quedando así aquí vamos a empezar nos va quedando así supuestamente miren y aquí ustedes pueden reemplazar con el color que ustedes deseen miren nos habíamos quedado justamente aquí entonces aquí vamos a empezar con otro color que sería el color rojo vamos a colocar una mostacilla de color rojo paso salto una y paso a la mostacilla de color café mira nos queda así aquí vamos a colocar una en color café y vamos a pasar salto una y paso a la siguiente mostacilla de color café aquí vamos a realizar una reducción justamente aquí nuestro hilo nos sale justamente en esta mostacilla y vamos a pasar a la siguiente mostacilla sin colocar una mostacilla ya simplemente pasamos pasamos miren así miren así entonces aquí vamos a colocar una en color café salto una y paso por la siguiente café entonces aquí vamos a colocar una mostacilla en color rojo salto una y paso a la siguiente de color naranja entonces aquí vamos a colocar luego una naranja una naranja y subimos por dos salto una y subo por las dos aquí vamos a colocar tres mostacillas de color naranja salto una amarilla y paso por la siguiente amarilla de color mostaza salto una y paso por la siguiente que sería este color salto una amarilla y paso por la siguiente amarilla de color mostaza y de esta manera entonces aquí igual agarro otra naranja salto una amarilla y paso por la siguiente naranja ya agarro otra en total eran tres no y salto una y salto una y paso por la siguiente naranja aquí voy a colocar un rojo paso al salto una y paso al color rojo mismo miren entonces aquí vamos a colocar o sea dos en color dorado digo un café vamos la primera salto una paso por la siguiente y la otra en color café lo que vamos a hacer es pasar al frente así miren simplemente al frente se dan cuenta se lo pasan es al frente contabilizando más o menos aquí una dos tres al pasaríamos justamente a la cuarta desde donde sale nuestro hilo contamos la parte de abajo sería una dos tres en la guía la cuarta pasaríamos entonces miren o simplemente hacen así pareja y pasaríamos al frente nada más sería justamente en esta muestra y así nos debe ir quedando miren así de esta forma luego colocamos una dorada digo un café un café siempre me conjunto con la dorada ya estoy traumada con el color dorado un café un rojo salto una y paso por la siguiente luego de eso vamos vamos colocando una en color naranja ya una en color naranja y salto una y subo por las dos naranjas que están acá de esta manera miren aquí vamos a hacer una reducción si se dan cuenta entonces vamos a pasar a la siguiente muestra silla que sería el color naranja sin colocar una muestra simplemente pasamos pasamos miren pasamos y ya entonces aquí voy a colocar una naranja y vamos a colocar dos rojas la primera la primera vamos a pasar por el rojo mismo y la segunda vamos a pasar por el café y la segunda vamos a pasar por el café salto uno y paso por el café miren entonces aquí vamos a colocar dos en color café una salto uno y paso a lo siguiente dos salto una una y paso a la siguiente y paso a la siguiente ya y aquí vamos a colocar dos rojos la primera pasamos por el amor por el salto uno y paso por el rojo ya y la segunda salto el tomate y paso por el otro tomate ya luego colocamos una naranja y pasamos por tres mire me refiero a que si vean esta manera voy a saltar una y voy a pasar por esta primero miren por esta y luego voy a subir por estas dos y nos va quedando así prácticamente si ven y ya vamos a estarse terminando ya vamos a colocar aquí dos rojas la primera salto y paso por la roja la segunda salto una roja y paso por la siguiente roja vamos a colocar una en color dorad café salto uno y paso por la siguiente mire aquí vamos a realizar un aumento el aumento quiere decir que vamos a colocar dos mostacillas de color café justamente en esta parte de aquí vamos a colocar dos en color café y vamos a pasar a la siguiente mostacilla de esta manera ya realizando el aumento jalamos y nos tiene que quedar prácticamente así de esta forma de esta forma así entonces aquí vamos a colocar igual un café y voy a pasar por el color rojo y voy a pasar por el color rojo salto uno y paso por el color rojo salto uno y paso por el color rojo luego vamos a colocar dos en color rojo una cosa así de color rojo salto uno y paso por la siguiente agarro otra roja salto un tomate y paso por el siguiente tomate aquí vamos a colocar una naranja y vamos a pasar justamente por las dos de color prácticamente al frente mire de esta manera vamos a colocar vamos a pasar justamente al frente por el color naranja y el color rojo de esta manera quedando prácticamente así no estamos así de color naranja ya entonces aquí vamos a colocar una en color rojo y vamos a pasar a la siguiente saltamos una y pasamos a la siguiente de color rojo rojo y ya luego vamos a colocar en total sin como esta silla de color dorada el café vamos a pasar saltamos una y pasamos a la siguiente agarramos la siguiente en color café saltamos una y pasamos a la siguiente aquí justamente se acuerdan que hicimos el aumento aquí hemos colocado dos mostrillas en color café entonces voy a colocar una mostrilla en color café justamente en la parte de aquí que sería en la mitad o sea quiere decir que prácticamente paso a la siguiente mostrilla a la siguiente mostrilla sin saltar ninguna muestra así simplemente así y nos queda así y nos queda así mire esta parte así la parte de acá nos queda es así mire un piquito entonces aquí voy a agarrar otra en color café y paso a la siguiente de color café de color café entonces aquí agarró otra en color café paso a salto una y paso a paso por la mostrilla de color rojo paso a salto una y paso a la siguiente roja de esta manera mire y así nos va quedando mire así justamente así entonces aquí nos falta ya pusimos el dorado pusimos un en color un en color rojo vamos a colocar otro en color rojo y vamos a pasar por esta naranja salto una y paso por justamente por esta naranja agarro otra en color rojo salto y salto esta de color tomate y subo por las dos de color rojo de esta manera mire ya ahí ya se va formando si ven entonces aquí vamos a colocar en total 6 mostacillas de color dorado no lo digo café vamos la primera salto y paso por la siguiente la segunda salto y paso por la siguiente la tercera salto y paso por la siguiente justamente por el piquito que habíamos colocado la cuarta salto una y paso por la siguiente la cuarta salto una y paso por la siguiente la cuarta salto una y paso por la siguiente que sería de color rojo agarro el último en color café agarro el último en color café y paso por la siguiente que sería de color salto una y paso por la siguiente que sería de color rojo agarro una y paso por la siguiente rojo agarro otro y paso por la siguiente rojo agarro otro y paso por la siguiente rojo salto una y paso por la siguiente agarro otra de color rojo y voy a pasar por dos mostacillas por una roja y por un café y voy a pasar por la siguiente hacia arriba de esta manera y ahí nos va formando miren de esta forma entonces aquí vamos a colocar seis mostacillas en color café salto una y paso por la siguiente salto una y paso por la siguiente agarro otra y paso salto una y paso por la siguiente agarro otra salto una y paso por la siguiente agarro otra salto una y paso por la siguiente agarro otra salto y paso por la siguiente que sería de color rojo miren de esta manera nos va quedando miren entonces aquí vamos a colocar dos mostacillas en color rojo la primera salto una y paso por la siguiente la segunda salto una y paso por la siguiente de color rojo vamos a colocar una en color café y vamos a subir por dos y vamos a subir por dos cafés salto una que sería justamente esta roja y subo por las dos de color café miren así nos va quedando prácticamente ya vamos casi terminando la primera parte entonces aquí vamos a colocar cuatro en color vamos que cadaódora vamos a subir number salto una y paso por la siguiente salto una y paso por la siguiente salto una y paso por la siguiente saltó una y paso por la siguiente y nos va quedando aquí voy a colocar que ya justamente empezaríamos a realizar el ojito entonces voy a colocar una mostracilla en color blanca paso a la siguiente salto uno y paso a la siguiente de color café vamos a colocar una en color dorada salto uno y paso a la siguiente que se ve color rojo luego coloco una roja salto uno y paso a la siguiente de color color rojo ya miren si se dan cuenta que está así como una escala una escala viste si ven así tienen que ir quedando entonces aquí voy a colocar igual una dorada un café y paso al siguiente salto uno y paso al siguiente de color café ya aquí vamos a colocar el ojito otra vez sería un color blanco una mostrilla de color blanco y esta voy a subir por dos por dos de color café miren de esta manera ya miren así nos va quedando entonces aquí voy a colocar tres en color café mira agarro una salto uno y paso por la siguiente agarro la otra salto uno y paso por la siguiente que sería justamente esta otra en color café salto uno y paso por la siguiente aquí vamos a colocar dos blancas una y dos blancas una la primera paso por el blanco mismo la otra blanco la otra blanca subo por el color café luego voy a colocar dos en color café la primera y la segunda la primera paso y la otra igual salto uno y paso por la siguiente aquí voy a colocar dos blancas una y paso por la blanca otra blanca otra blanca y subo por dos cafés y así nos va quedando entonces aquí vamos a colocar tres en color café la primera salto uno y paso por la siguiente la segunda salto y paso por la siguiente la tercera salto y paso por la siguiente que sería justamente de color blanco aquí voy a colocar uno en color negro una motocicilla de color negro que sería justamente el puntito del ojito paso a la blanca de esta manera mire luego coloco tres de color café vamos a la primera salto uno y paso por la siguiente salto uno y paso por la siguiente la tercera salto uno y paso por la siguiente aquí nos toca colocar una motocicilla en color negro salto uno y paso por la blanca una en color café y voy a subir por dos salto uno y paso por las dos miren de esta manera ya entonces aquí vamos a hacer una y que vamos a realizar una reducción ya vamos a pasar a la siguiente mostacilla sin colocar ni una mostacilla eso significa que es reducción que vamos a reducir miren de esta manera ya entonces aquí vamos a colocar una dorada o sea un café paso a la siguiente vamos a colocar dos blancas que ya serían formando nuestra nuestro ojito una paso por la negra la siguiente paso por el café saltando siempre una y aquí vamos a colocar dos de color doradas la primera voy a ver y la segunda salto uno y paso a la siguiente que sería el café de esta de este modo miren y aquí vamos a colocar dos blancos la primera paso por el color por la mostrilla de color negro y la otra paso por el café ya miren y luego voy a pasar por una dorada digo por un café voy a pasar un café así simplemente así simplemente ya miren un café aquí simplemente voy a pasar al frente no voy a colocar nada de mostracilla simplemente voy a pasar al frente por dos mostracillas de esta manera miren justamente esta parte de aquí entonces vamos a colocar una en color dorado o sea un café paso por la blanca luego voy a colocar una blanca y voy a pasar a la siguiente blanca vamos a colocar vamos a colocar uno en color café paso miren el café paso y aquí voy a pasar al frente sin colocarle una mostracilla que sería prácticamente solo esta mostracilla si ven ya miren mi prácticamente mi hilo me sale justamente en esta mostracilla y simplemente yo cruzo hacia el frente por esta mostracilla nada más uy espérame una te voy a acomodarme bien entonces aquí vamos a colocar una dorada vamos a colocar una llego un café paso a la blanca paso por la blanca agarro un color blanco y paso por la blanca así nos va a quedar aquí vamos a colocar uno en color dorado de un café por decir paso la siguiente saltando una y aquí miren aquí simplemente voy a pasar por enfrente por las dos miren nada más por el frente y por las dos y ya y vamos a colocar una vez que haya pasado vamos a colocar dos en color café una paso por el blanco dos paso por el café entonces aquí paso al frente que sería justamente en esta mostacilla de color café simplemente paso así sin colocar una mostacilla simplemente paso ya aquí vamos a colocar dos en color dorado digo café una siempre en el conjunto y dos ya eso sería todo aquí para que no nos quede así prácticamente flojo vamos a pasar por alguna mostacilla aquí vamos a pasar por esta mostacilla y vamos a pasar directamente así de esta manera para que no vaya ajustando y luego me regreso por esta y sal y paso por esta ya luego es cuestión de irnos prácticamente ajustando para que no nos quede flojo y esto lo voy a pasar por por tres luego nos regresamos paso y aquí todavía se nos ve todavía un poco así que vamos a ir ajustando todavía vamos pasando por algunas para que se nos quede bien apretado y no nos quede flojo y no se ve esta partecita mira aquí ya más o menos se va es ajustando otra vez miren aquí ya como ven ya se va ajustando ya no se ve uy ya ya es cuestión de ustedes como quieran ir ajustando para que no se quede flojo ya para mí sería eso ya suficiente y voy a salir justamente uy ya ya mire entonces mi aguja me tiene que salir justamente en esta parte de aquí que nos tocaría hacer justamente el piquito mire para que se vayan guiando sería justamente se acuerdan que aquí no colocamos una mostrilla simplemente pasamos entonces para que seguían sería justamente en la mitad de lo que está la mostrilla de color blanco en la siguiente que sería justamente esta si ven justamente está en la mitad y en la siguiente nos tendría que salir nuestro hilo para poder realizar el piquito sí entonces aquí vamos a realizar el piquito ya lo vamos a colocar 12 mostracillas de color negro 2 4 5 6 8 9 10 11 12 12 mostracillas de color negro lo que yo voy a hacer mire es simplemente bajar así de esta manera y voy a bajar justamente voy a saltar esta y pasar por toda esta mostracilla hasta llegar a esta parte de aquí dejando tres mostracillas hacia de la parte de abajo justamente tenemos esta silla miren de esta manera ahí entonces aquí jalamos jalamos miren así nos queda es así prácticamente si ven entonces aquí vamos a colocar tres mostracillas de color negro 3 y vamos a pasar por esta parte de aquí se acuerdan que aquí aquí está sería justamente esas dos rojas y justamente este café miren pueden pueden pasar por este lado o si no por este lado ya depende de ustedes es lo mismo no no afecta para nada ya paso y nos tiene que quedar así entonces aquí me regreso por toditas las mostracillas las mostracillas las mostracillas hacia arriba si ven y jalo y aquí me regreso por esta así de esta manera y luego bajo por todas las mostracillas por toditas y aquí y aquí me quede miren entonces aquí ya pasé bajé por toditas este pase dos veces y voy a pasar por esta mostacilla deshíjalo y nos tiene que quedar prácticamente así el piquito bueno aquí vamos pasando por algunas mostacillas más hasta aquí y quede y quede más estable miren así nos quedaría así el piquito ya miren voy a pasar por esta ya miren aquí ya nos quedó prácticamente el piquito sino que aquí puse una mostacilla media chueca y por eso es que se me queda así pero eso no importa ya entonces miren aquí voy a rellenar para seguir continuando con la parte de justamente esta parte de aquí a ver aquí está miren justamente esta parte de aquí nosotros habíamos solo realizado hasta acá nos faltaría esta parte de acá toda esta parte de aquí nos faltaría realizar entonces voy a rellenar ya miren yo voy a rellenar justamente con estas juntitas entonces hice así tipo tiritas con eso voy a ir rellenando y voy a utilizar una lima ya porque no tengo un palillo para ir empujando entonces miren voy a ir colocando la primera tirita y le voy a ir así empujando hacia la cabecita que está ahí abajo entonces tiene que quedarnos que sea bien colocado que quede bien apretadito y no quede flojo entonces aquí voy a colocar otra más yo voy colocando así de poquito a poquito porque vaya a quedarme a veces mal ¿no? ya eso ya estaba aquí durita pero acá todavía me falta así que voy a ir colocando más esto ya sería la última porque ya está ya así nos va quedando así tiene que dar es durita si ven entonces aquí ya está realizado y yo necesito prácticamente es para seguir siendo la segunda parte que mi hilo prácticamente me salga en esta blanca vamos a pasar vamos a bajar ya así es que ustedes quieren pueden bajar así de una en una o si no simplemente simplemente es que a veces se me enreda entonces ahí sí es medio complicado o simplemente pasaría bajaría ya es cuestión de cada uno si no van bajando cada uno como ustedes quieren o sino simplemente van bajando de esta manera como lo que han pasado yo estoy realizando a veces se puede hacer romper la nuestra agujita yo paso por otra más y de si otra vez voy a pasar de esta manera voy a bajar por ésta por ésta y voy a subir necesitaba supuestamente salir necesito salir justamente en esta blanca ahí ahí justamente en esa blanca nos quedamos ahí para realizar el siguiente vídeo que sería el siguiente tutorial así que espero que lo hayan entendido y ya estaría realizando la segunda parte que sería justamente la parte del rabito y ya esto sería ya como les había comentado yo aquí creo que con lo que una muestra silla media chueca entonces un piquito se ve medio chueco pero ya ahí no pasa nada igual mire así nos va quedando no es difícil es súper fácil de realizar ya una vez que tengas la forma de ya vas aprendiendo y este es más fácil se te hace fácil y nos vemos en el siguiente tutorial